Esos temas, créanlo o no, van a envejecer como el vino. Tenemos a Emily Galavis una vez más en la estación de Gasconacinas con este tema que me han sugerido aquí que se llama Me voy a llorar al llano. Ustedes ya han visto mis reacciones que le he dado a esta chica y he sido lo más honesto que puedo. Pero he dado, no sé si he dado críticas porque creo que no existe hasta ahorita alguna. Pero pues bueno gente, dejémonos habladas si les quieren. Sorpréndeme güey. Saludos para mi hermano aquí de Venezuela. Vamos a escuchar eso. Que a causa de su partir no alcanzó de otro verano porque de mis propias manos te fuiste sin despedir. ¿Cómo entra? ¿Cómo inicia esto güey? ¿Cómo inicia esto güey? ¿Cómo abre de esta manera güey? Entregándotelo todo, lo vuelvo a repetir, entregándotelo todo. Pedirí. No te quejas de mí, de todo lo que pasamos, del amor que nos juramos cuando todo era feliz. Que yo no debía existir en el mundo en que habitamos. Porque por otra fulana hoy te olvidaste de mí. Yo sufriendo por ti de mal en tu destino humano. Fue tan puro limpio y sano el amor que te ofrecí. El amor que te ofrecí fue tan puro limpio y sano. No tan grande como mi llano, pero nada conseguí. Quiero ir a creer de ti con tu rostro en provincia. No con tu rostro en provincia. No quiero ir a creer de ti. Pa' que no me vean sufrir, me voy a llorar al llano. Para no verte sufrir, me voy a ir a llorar al llano. Yo no sé cómo puedo conectar esto. Porque esto es no nada más de ir a llorar al llano. Yo sé lo que es un llano, gente de México, créeme. Pero irme a llorar al llano, o sea, irme a expresarme de cierta manera en estas llaneras, podría decir yo también. No lo sé, güey. No lo sé, güey. Espérate, 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 espérate. Primero que nada, ¿dónde es este lugar, güey? ¿Dónde es este lugar, quién? Si tú sabes. Esto es lo más orgánico que he visto. Los hermanos acá deleitándonos con estos sonidos. Con estos instrumentos. En medio de este río. Cascada. Naturaleza. Janet. No, come on, man. Llanos. Stop playing, güey. Esa chica no falla, güey. Esa chica no falla. Esto, hermano, no falla. Siente mi llanto lejano a punto de sucumbir. Ya no aguantas de sufrir, cariño, dame tu mano. Mi dolor es mi vacuiano, si mi destino es morir. Y ya no puedo insistir por tu amor, cariño insano. Pero aquí todos pagamos los daños de departir. Si te acuerdas de mí, de todo lo que pasamos. Mi amor, tú que has sido en vano, pregúntale a la Lely. Y ya no lloran por ti, de testigo está el llano. Y los caminos lejanos que más tú lo recorrí. Tú no me amaste y yo sí, pero yo de estar me sano. Al saber que terminamos, es tan grande mi sufrir. Es tan grande mi sufrir al pensar que terminamos. Es que su voz, güey. Siempre lo voy a repetir una y otra vez. Es que su voz, gente. Esos temas, créanlo o no. Van a envejecer como el vino, güey. Entre más viejos se pongan estos temas. Más buenos, más duros. Van a sonar, güey. Créanme, güey. Créanme. El fin de semana pasado no salí. Pero créanme que me voy a poner una pedota. Como decimos en México. Una pedota. Y voy a escuchar esto. Estas llaneras, güey. Llegan diferente, güey. Estando sobrio. Ahora imagínense. Tener un... No tomo mucho, gente. Tener un 6. Arriba de mí. O haberme tomado un 6. Escuchar esto, güey. No tienen idea, güey. Voy a soltar las penas en esa noche, gente. ¡Pah! Vamos a estar grande en mí y sufrir. Están grande en mí y sufrir. Al pensar que terminamos. Y yo todavía te amo. ¿Para qué voy a mentir? Me encontrarás para ti un amor tan puro y sano. Un amor tan puro y sano. Lo encontrarás para ti. Así como yo te di en mi güey. ¡Vale, no, ya! Esta chiquilla es la mejor haciendo lo que sabe hacer. Les guste o no les guste. Lo viene haciendo bien, güey. Lo viene haciendo como si hubiera tenido milenios con experiencia, güey. Esta chica es diferente, gente. Y los cracks también, eh. Porque esto no funciona nada más de un lado. Este junte. Este junte la viene rompiendo, güey. Este junte viene haciendo la diferencia. Este junte viene entregándonos emociones, llaneras, cultura y todo un puto movimiento, güey. Esto me gustó, güey. Esto me gustó, güey. Gracias ahí, hermano, por la sugerencia. No, no decepcionan, no fallan. Ya me han sugerido... Es más, ya me dijeron que van a dar la matrícula de República Dominicana. Ahora me la van a dar de Venezuela. ¡Come on, man! Lo tomo, güey. Tomo las matrículas, güey. ¿Qué les pareció, gente? Déjenme saber en los comentarios. Se despiden, güey. Así nada, así nos vemos para la otra vez.